Buenas tardes, nos encontramos ubicados en lo que es la calle 5 de mayo, casi esquina con la 62 Poniente, en la colonia Cuauhtémoc, en donde esta tarde elementos de la Fiscalía General del Estado, de la Comandancia Especializada en Investigación de Homicidios, llevó a cabo un cateo en un inmueble, el inmueble presuntamente relacionado con el homicidio de esta mujer que fue encontrada en San Pablo, a Chimehuacán, esta mañana en la calle Ignacio Zaragoza, recordemos que su cadáver lo dejaron frente a las puertas del homicidio de su padre, y pues bueno, derivado de esta investigación es que se lleva a cabo este cateo, hay dos vehículos asegurados, una camioneta Expedition color blanco y también un vehículo Cadillac, no se ha podido dar con el paradero de este presunto delincuente, es un tomicida y se está culminando las acciones de cateo, veíamos a un agente ministerial salir de este domicilio con el portón rojo, y pues bueno, siguen las acciones en estos momentos, estaremos al pendiente de cuál es el resultado, por lo menos hay asegurados dos vehículos, los que ya hemos mencionado, y estaremos al pendiente de las acciones de investigación que realicen estas autoridades. Ese es el reporte.